muy buenas a todos como están hoy les voy a enseñar cómo romperle el culo al famoso genichirashina lo primero que vamos a necesitar es tener el contraataque mikiri necesitan esto si o si se consigue con los puntitos a medida que avanzas el juego lo vas a tener si o si seguramente en este enfrentamiento pero bueno para que vean el árbol el contraataque mikiri está acá no esto no es cualquiera acá está es una de las primeras habilidades bueno vamos a ir entonces a recuerdo de fuerza genichirashina famoso por hacer que los putitos abandonen el juego privándose de un juegazo porque abandonan con este jefe porque este jefe te enseña las mecánicas del juego y no es opcional como la dama mariposa este tenés que encararlo y caerlo a piñas no vamos a usar ningún artilugio porque este jefe lo que hay que hacer más que nada es contraatacar y pegar usar las mecánicas básicas del juego así que bueno les voy a enseñar perdón por poner pausa cada rato pero les iba a decir este juego uno que no está familiarizado está acostumbrado a correr como un maricón y no hay que correr como maricón hay que enfrentar encarar así el único jefe con el que no hay que hacer eso que se pasa las mecánicas del juego bien por la raya del orto es el demonio del odio pero es un jefe opcional y que está casi el último del juego así que no tiene mérito hablar de eso bueno el combate es básicamente eso pegar y hacer parry si hablo poco porque estoy haciendo el vídeo mientras juego ves cuando hace el salto usted tiene que esquivar para un costado y probablemente te da una estocada hace dos golpes el 90 por ciento de la vez es la estocada con el que hay que hacer el contraataque mikiri bueno a mí me comí como un pelotudo el daño pero es así ahí contraataque una volvés es así pegar cuando hace ese chispazo quiere decir que ya es tu hora de es ahí cuando al pegarle hace ese chispazo quiere decir que es el momento de bloquear y cuando vos haces un chispazo al bloquear quiere decir que lo hiciste el momento perfecto ahí está le sacamos ya una barrita de vida sin mucha fuerza y de eso se trata este jefe es una pelotudez en realidad pasa que uno al ver los ataques que tiene y lo que saca se caga las patas y dice no voy a correr y no si corres el chabón este quedate tranquilo que te va a hacer pollo ahí contraataque y así despegar chipazo contraatacar bloquear no hay una mierda este es otro enemigo del juego no la cámara y vamos ahí saltamos es cuando hace el giro quiere decir que hay que asaltar y así le sacamos la dova de vida y ahora en la siguiente fase hay que empezar con un contraataque mikiri porque por esto listo ahora le pegamos saltamos saltamos y le pegamos cuando ustedes ven que le están pegando y no responde y ahí o la esquive como un maestro contraataque mikiri cuando ven que le pegan y como que no no lo mueven es porque va a ser eso es saltan se defienden y le devuelven el ataque como ya casi lo tenemos y vamos y bueno así es como se le rompe el culo a un hijo de puta probablemente el tutorial fue el peor que vieron en su vida pero la intención es lo que cuenta así que si les gustó el vídeo por favor denle manito arriba suscríbanse si no les gustó bueno háganmelo saber y danme una puteada en los comentarios que me voy a reír un poco hasta la próxima señores